¡Vamos! ¡Vamos! Sufrí un mi abrigo, te amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos? Sufrí un mi fuego, te amo de veras, no es un juego Es que Dios, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oye que si le digan una cosa, me jura que no se aprovecha El día que se finúa mi vida, eso es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos? Sufrí un mi abrigo, te amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos? Sufrí un mi fuego, te amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos? Sufrí un mi abrigo, te amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos? ¿Por qué no asociamos? Sufrí un mi fuego, te amo de veras, no es un juego Te amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos? ¡Gracias!